Maricel, que es una docente de gran valía en nuestro medio por su trabajo con las minorías, especialmente las minorías afro. Bienvenidos entonces todos y todas a esta nueva sesión sobre espiritualidades afro e indígenas en Colombia. Hoy el tema nuestro es espiritualidades de resistencia en un feminismo negro transgresor. Nuestra invitada de hoy es la profesora Maricel Mena López, que está con nosotros ya. La profesora Maricel Mena es docente titular del área de Biblia de la Universidad de Santo Tomás. La profesora es doctora honoris causa de la Escuela Superior de Teología de Brasil en 2021. Tiene trabajos de postdoctorado en hermenéutica feminista con la beca de la fundación Amparo a la Pesquisa del estado de Río Grande do Sur de Brasil. Es doctora y magíster en ciencias de la religión en las áreas específicas de Biblia Hebrea y Griega por la Universidad Metodista de Sao Paulo, licenciada en ciencias religiosas de la Universidad Javeriana de Bogotá y en sus funciones actuales coordinadora para América Latina del programa de género de la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo. Es miembro del equipo director de la revista Interpretación Bíblica Latinoamericana. Investigadora asociada y directora del grupo de investigación Gustavo Gutiérrez, que es calificado por conciencias con una A. y en los es en las áreas de hermenéutica negra y feminista latinoamericana. Trabaja en los temas de mundo afroasiático en la Biblia, deidades y liderazgos femeninos en las tradiciones religiosas egipcias, etíopes e israelitas. En ese sentido es maravilloso decirles la profesora cubre un área importantísima porque tanto es investigadora muy activa del tema de afro como busca profundizarlo haciendo, estableciendo relaciones específicas con tradiciones muy antiguas del Oriente Medio y de África y por lo tanto pues es un valor muy muy especial el que le agrega a todas estas pesquisas y estos cuestionamientos. Entonces bienvenida profesora Maricel, es un honor contar con usted realmente en nombre a usted y a todos los asistentes a esta reunión en nombre de la red colombiana de filosofía de la religión de la Universidad Nacional de Colombia del grupo de estudios sociales de la religión y miembro actuando en representación de la profesora Clemencia Tejero que es la directora del grupo y que no está en el país en este momento y de la revista Horizonte Independiente. Les doy a todos la bienvenida y pues les deseo un gran provecho en la escucha y en la interrelación con la profesora Maricel Mena. Bienvenida profesora Maricel, tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias profesora Adriano. El honor es mío pues estar aquí de invitada en la red colombiana de filosofía de la religión. Y bueno, hoy quiero compartirles un poquito, no tanto desde este frente amplio que me dice el profesor que yo de alguna manera investigo que es el mundo antiguo, pero quiero ubicarme en este contexto de Colombia específicamente, y también pues con este espíritu de buscar estas espiritualidades en sintonía con el Ubuntu surafricano, soy porque somos y también de esos anhelos de vivir bien en Colombia y en el mundo realmente. Creo que es un anhelo de África y su diáspora, creo que estamos en deuda con este continente. Y en ese sentido yo quiero trabajar hoy, le hice un cambincito un poquito a lo que voy a presentar. Cuerpos, memoria y espiritualidades de algunas poetas y cantoras afrocolombianas y caribeñas. Y justamente con el intuito, con la intención de mirar cómo en estas narrativas, orales, escritas, tarareadas, es posible encontrar elementos de una espiritualidad feminista, alegre, transgresora, de resistencia a los imperios, a estas crisis económicas, culturales, religiosas que estamos viviendo, a estos incrementos de lenguajes de odio, de racismos que estamos viendo hoy en nuestra Colombia querida. Y justamente con el anhelo también de rescatar entonces el cuerpo como una plenitud de vida, de trascendencia, el cuerpo de las mujeres negras, ¿no? Que nos desafían para una ética liberadora, ¿no? Y de alguna manera nos está impulsando a construir nuevas racionalidades que se salen de ese saber cartesiano, empírico, racionalista y que nos empuja a mirar desde otros lados, ¿no? Entonces es con esa intención, mirar desde esta narrativa las memorias de resistencia al colonialismo y arriesgarnos entonces a encontrar aquí nuevos saberes y darle como cuerpo, identidad a esto que desde esta tierra madura donde llegamos hace siglos estamos anhelando, ¿no? Entonces, en esta presentación, más que presentar una antología poética o un desarrollo cronológico del surgimiento de la poética de las mujeres negras, quiero rescatar sobre todo tradiciones orales, escritas, que se han tarareado musicalmente o poéticamente como evidencia de una espiritualidad política de resistencia, de un grito de dolor, de nostalgia por la tierra perdida y de resistencia al colonialismo que emana desde las plantaciones de algodón, de caña de azúcar, de las minas y que tuvieron como escenario las celebraciones religiosas como esperanzas de redención. Así pues, entonces tomo como ejes transversales el cuerpo, la memoria, la espiritualidad, tres categorías que emanan de los aportes culturales como los cantos, los arrullos, los agarabaos, los chihualos, entonados principalmente por mujeres de la diáspora africana. Y la analizo desde dos poetas afrocolombianas, desde Mari Grueso y María Teresa Ramírez, aunque haciendo referencia a otras latinoamericanas y caribeñas. Los poemas seleccionados son en sí entonces una obra de arte cuya materia prima es la palabra dicha y escrita, por lo que nos invita a lectores y a lectoras a apreciarlos desde la vista, desde el oído, desde el olfato, desde el gusto, desde el tacto. En fin, serán los sentidos los que nos permitirán degustar del sabor de esta poética escrita desde el corazón de sus propias significaciones de mujeres. Serán nuestros cuerpos los que sentirán los ritmos armoniosos, cadentes de estos cuerpos negros emancipados, aguerridos, en busca de un futuro negro y bonito para la diáspora africana en nuestro continente. Entonces, el rescato para el desarrollo de mi planteamiento, rescato dos claves epistemológicas del saber negro inherentes a estas poetizas, a saber, la sabiduría como memoria y la ancestralidad y la integralidad de la vida, apelando a una espiritualidad feminista alegre, festiva, transgresora, capaz de resistir al racismo implícito en la racionalidad dominante, rescatando el cuerpo como plenitud de vida, de trascendencia, de experiencias de vida que desafían el saber empírico racionalista dominante y por consiguiente la epistemia filosófica unívoca y equívoca occidental. Primer punto, la sabiduría como memoria. La escritora, poeta, narradora oral y catedrática oriunda de Guapi Cauca, Mari Grueso, es considerada como una de las voces más representativas del Pacífico colombiano. En sus poemas sobresalen su legado africano y su lenguaje emancipador. Por tanto, su obra en sí es una crítica al colonialismo, pero con una opción preferencial por la mujer negra. Esto a partir de su clara conciencia e identidad y de su apuesta epistémica de rescate de otros saberes por los que la crítica a la monocultura occidental está presente en su obra. En sus propias palabras, la universalicé desde mi región hasta el mundo. Su poesía se ha valido de mitos, cantos, juegos fonéticos, lingüísticos, propios del modo de hablar de los negros y de las negras de la diáspora. Los tres elementos fundamentales que atraviesan sus poemas son sus gentes, la tierra y el mar, en donde se evidencia una espiritualidad que emana desde el corazón, de sus vivencias y de su contexto geospacial. Grueso es una muestra clara de cómo desde las márgenes es posible trascender y llegar a aportar a la literatura dicha universal. Y voy a entonar un poema y lo voy a hacer desde mi ser de mujer negra, afrochocuana también, porque la academia nos quita hasta el derecho de hablar, ¿no? Estas monoculturas. ¿Por qué me dicen morena si moreno no es mi color? Yo tengo una raza que es negra y negra me hizo Dios. Yo tengo mi raza pura y de ella orgullosa estoy. De mis ancestros africanos y del sonar del tambor. La sabiduría africana entendida como memoria se expresa a través de las experiencias concretas de grupos e individuos. El conocimiento es construido en comunidad y en comunión con el universo. Las mujeres que poseen memoria tienen poder. Es un poder ancestral compartido cuyo valor trasciende tiempo y espacio. La poética negra femenina es una de las expresiones de ese saber. De un saber en el que no hay contradicciones. Es un tipo saber diferente al racional, pero no se debe contraponer a la razón, pues posee un saber tan auténtico como el saber dicho científico racional. Nuestra poetisa evoca la memoria de los ancestros africanos y desde allí nos trae dos elementos fundamentales para entender la espiritualidad que se teje desde la diáspora. La identidad racial unida a la sonoridad de los ritmos ancestrales de los tambores. Este instrumento recoge ecos milenarios entre los pliegues del viento y los recodos volátiles del tiempo. El tambor y su intérprete entonces son unas simbioses de tronco y de nervio, de fluidez de movimientos, de dureza, de materia resistente, de ritmo y contrarritmo, de golpes y contragolpes que conjugan los afanes vivos de la sangre con el rumor implícito de las voces ancestrales. Así pues es, así pues el baile y la música son fundamentales en la vida de los negros del pacífico. Ah, pues esos negros solo bailan, ahora van a decir, ese es el vivir sabroso que ustedes quieren. Detrás del baile, del cuerpo, del movimiento, hay una espiritualidad de resistencia que viene justamente desde las colonias, que se contraponen a esos ritos en el lenguaje religioso, ese rito cerrado donde usted se para y se siente y se queda quieto. Nosotros nos expresamos con todo, es la manera de entender nuestra relación también con lo divino. Los instrumentos típicos de la región, la marimba, el tambor, el cununo, el guasá, sus sonidos hacen vibrar de emoción al yo poético, ya que con ellos se acompañan actividades sagradas y también profanas. Hay una integración sagrada, profano porque hacemos parte de una integralidad de nuestra corporidad, ¿no? Y eso rompe ese esquema dualista del mundo eurocéntrico. En los bailes, en los velorios, las canciones, los cantos de amor, cantos de dolor, de los ritmos y los sonidos, están conectados todo con nuestra ancestralidad. El baile entonces es altamente espiritual. El baile nos pone en sintonía con el ritmo original del universo. Baile, dimensión holística, tierra, todo eso se conjugan con sudor, con lágrimas, es toda una integralidad, ¿no? Y por eso yo llamo esto una espiritualidad de resistencia desde la corporidad. En América Latina encontramos entonces el baile en celebraciones y ritos fúnebres como el banco en República Dominicana, las ceremonias de palo de monte en Cuba, los ritos fúnebres del vudú en Cuba y Haití, del candomblé en Brasil, el lumbalú en Palenque de San Basilio en Colombia, rituales de guerra, fiestas, ritos de iniciación de jóvenes, ritos matrimoniales, fiestas de recolección. Entonces, bailar y la fiesta, o sea, todo esto es más que un relajo, es la sintonía con el yo cósmico, con lo trascendente que está allá. Por tanto, bailar es un acto divino, también es una forma de resistencia a los sufrimientos, de burlarnos a este sistema que nos ha confinado a los rincones del mundo. No se baila solo, el baile es comunitario y ayuda a la integración del grupo. Hay un sentido de socialización en el acto de bailar, hay un deseo de dar a cada gesto un significado. En el poema Naufragio de tambores, podemos ver cómo la memoria y el ritmo nos remontan al continente africano. En mi sangre de mujer negra, hay tambores que sollozan, con rumor de litorales, naufragio de marimba, en los esteros de la manglaría. Oigo el sonar de guasar, con sonidos incitantes, sientes, siento un clamor en el cuerpo que me recorre hasta el alma. Cuando me llaman de adentro de las profundas entrañas, grito de mis ancestros formando tempestades en mi corazón y en mi sangre. Entonces se encienden hogueras y en mi anfora pagana y me muevo como palmera. Cuando el viento la reclama, son tambores navegantes, desde los estuarios de África que navegan a la orilla oscura de mi carne. En el libro El mar y tú. Los ritmos, movimientos y emociones son transmitidos al oyente por medio de las imágenes que la autora utiliza. Sollozos, rumores, sonidos, clamores, gritos, entrañas, vientos, palmeras. Al tiempo que la memoria viva del desarraigo de la tierra madre se extiende a los cuerpos que danzan y que resisten. En las fiestas patronales vemos los alabaos, arrullos, chiguales, memorias de esa resistencia. Los alabaos, cantos tradicionales que se hacen en los velorios y novenas cuando muere una persona adulta. El levantamiento de la tumba se hace el último día de la novena para despedir el cuerpo y para que éste se vaya en paz al cielo. Nuestra autora también escribe poemas dedicados a estos ritos funerarios. Cuando un negro se muere, le tenemos que cantar. Y si se muere un niño, lo vamos a chigualar. Porque cantando, cantamos lo que se lleva en el corazón. Un lamento de tristeza y un folgorio de pasión. Y los tambores suenan tristes que cuando un negro se murió. Y lo velamos cantando y así cantamos el dolor. El pregón se realiza para convocar a la comunidad al velorio mediante un toque especial de tambor. Una vez que se ha reunido la gente, se inicia propiamente el canto lloro esponsorial, en el que alternan el solista y la voz prima y el coro. Las palmas de las manos, los toques del tambor ejecutados con ritmos y alturas específicas, acompañan el ritual. Éste se caracteriza por presentar la conjugación de elementos recitativos, cantos, golpes, ritmos de los precursores de significados especiales. Durante el lumbanú, las mujeres bailan con pasos menudos alrededor del cadáver, ejecutando movimientos del vientre e invocando con sus brazos algunas. Se llevan las manos a la cabeza mientras actúan y cantan. Nuestro cuerpo entonces tiene una importancia relevante. Sí, ahí los movimientos son y hacen parte de la vida. Mientras que los occidentales hacen la separación en una parte superior y otra inferior. Las afroamericanas en las ceremonias se expresan con todo el cuerpo. Éstos entre otros elementos entonces nos caracterizan como esa lucha de resistencia popular, de transgresiones, de presentar otra manera. El evocar entonces la alegría, el canto, el baile en las comunidades, puede sonar hasta paradójico, pues siempre se han considerado estos elementos como vitales en los procesos de resistencia. No solamente el peligro se corre, el peligro que se, no obstante el peligro que se corre es caer en un símbolo. Hay que volver a estos símbolos como elementos fundamentales de nuestra espiritualidad. El baile es altamente espiritual en la visión del mundo afro. El baile nos pone en sintonía con el ritmo original, tal como es interpretado por nuestra memoria ancestral. En el continente africano encontramos el baile en celebraciones. Entonces, ritos fúnebres de guerra, en ritos de iniciación. Entonces, esto es un acto divino como decíamos. Levanten la tumba, levántenla ya, que el alma se ausenta para nunca jamás. Adorar el cuerpo, dorar la cruz, dorar el cuerpo de mi buen Jesús y de mi buen Jesús. Entonces, en esos velorios, estos niños, entonces, los velorios de los niños son llamados walis o chihuahuas y se distinguen de los velorios de los adultos por ser caracterizados por el duelo, por no ser caracterizados por el duelo, sino por un ambiente de alegría, de sororidad, acompañado por la creencia de que el niño muerto es un angelito que se escapa del sufrimiento del mundo y alcanza la gloria de Dios. Entonces, se puede decir que en Colombia, al igual que en otros países de América Latina, nuestra espiritualidad se expresa en imágenes, en imaginerías, en ritmos, en poesías, en músicas, en aromas, en colores, transformados creativamente. Son memorias de las experiencias religiosas de la colonia, de las juntas de brujería, de espacios de reconstrucción étnica, memorias funerarias del cabildo de Lúmbalo en Palenque, de San Basilio, de las danzas del Congo en el carnaval de Barranquilla, de las danzas de los afrodescendientes en Monpos, dramatizaciones de entrenamiento guerrero en Palenque, memorias que a mi juicio nos desafían a otras formas de saber y de relacionarnos. Además, porque se rebaila también y no solamente los rituales en fúnebres, sino también en las fiestas. Y eso nos evoca, yo que he trabajado mucho en las fiestas de la antigüedad, las fiestas de la cosecha, de la vendimia, son agradecimientos y ponernos en sintonía, ¿no? Y lo que para otros es festín, relajamiento, lo que para otros es descanso, pereza y no hacerle vuelvo al capital, es dejar que la tierra descanse, es darle los ritmos, los ritmos a la tierra. ¿Qué tal si aprendemos de esto? ¿Qué tal si aprendemos de esto y nos reconciliamos con este ambiente, medio ambiente, que se está acabando, al cual el extractivismo y todo lo que este capital nos plantea alrededor de las industrias, del deterioro ecoambiental? Podríamos pensar en una alternativa de salida a este mundo. La ancestralidad e integralidad de la vida es la otra categoría. Entonces, abordo este punto desde la poetisa afrocolombiana María Teresa Ramírez, porque considero que esta autora explora la dimensión holística e integral de las visiones del mundo de los ancestros, de la diáspora latinoamericana y caribeña. Tóquese tambor, hijo mío, vuelan sobre él tus manos mestizas, confluya tu sangre africana, confluya tu sangre india, tóquese tambor, hijo mío, cierra los ojos y vuela. En las notas temblorosas, ritmo de baile africano, cante tu boca bendita, trompocita y cariñosa. El carácter multicultural de la autora es digno de nota y también su dimensión de raza cósmica le integran las tres razas, africana, indígena, europea, mestiza, que dan origen a los mestizajes latinoamericanos, centrándose en la tradición de los orichas, de las semias Bantu y Yuruba, que fueron traídas a nuestro continente. De África vengo, nieta del muntu, de África Zori, flor en el exilio, mínima primavera del jardín de Marrakei. En la conmovisión africana entonces hay una gran fuerza de vida. Los orichas son los ancestros que se manifiestan en las personas y en la naturaleza. El ancestro es una forma en que los sagrados se perpetúan la vida de las personas. Los sagrados nacen de la vida de las comunidades y se hace presente a través de la naturaleza, de las personas, de las cosas, de la comunidad, de la familia. La noción de familia mutu para los Bantus no está suscrita al núcleo constituido por los padres e hijos, sino que se extiende a los difuntos considerados como seres vivos y actuantes. Vida, muerte, se integran en una alianza indesoluble. Además, la hermandad incluye a los árboles, a las plantas, a las herramientas, a las cosas que le sirven al ser humano, particularmente la tierra, donde se nace, donde se siembra, donde se entierra. La vida y muerte son de origen divino. Por eso se condena cualquier violencia contra la vida humana, cualquier violencia con la tierra, porque tenemos derecho a nacer, crecer, reproducirnos y morir. Derecho a la vejez. Derecho a convertirnos en ancestros y perpetuarnos en los árboles, ¿no? Porque por eso a los árboles también se les dan ofrendas, porque es esa interconexión vital que tendríamos que recuperar, que teníamos y que clamamos desde aquí, ¿no? En un choco, en donde sabemos, en nuestra costa pacífica, donde la vida de la tierra y de los humanos no vale nada. En este poema se evidencia entonces cómo el elemento ancestral es fundamental para la comprensión de la conmovisión del mundo, de los diversos grupos étnicos traídos para América y el Caribe. Lo ancestral hace referencia a los fundamentos primordiales del grupo, a los elementos que sostienen su identidad, y una identidad que hoy llora la deforestación, reivindica los principios universales, los principios universales, también llamado elementares, tierra, agua, justicia, vida, fertilidad, amor, paz, riqueza. Lo ancestral se entiende también como la manifestación de estos elementos en las personas y en la naturaleza, bien como en las cosas construidas por estas, como por ejemplo las ciudades. Esto significa que los ancestros y las ancestras se relacionan con los principios básicos de supervivencia, pero que no se agotan ellos, al contrario, se hacen sentir en cada persona, cada niño, cada mujer, cada anciano, cada anciana, en un gobierno con justicia y así sucesivamente. Un ejemplo de esto se percibe entonces en los orichas, que aunque estén íntimamente relacionados con estos principios universales y con las fuerzas de naturaleza, se hacen sentir a través de los cuerpos de mujeres y hombres. Entonces por eso nosotros somos hijos de santo, por eso asumimos también la personalidad de esos orichas que pasan por nuestra corporeidad. Y son las mujeres quienes juegan un papel también importante en esa transmisión, preservación, resistencia de la herencia cultural de origen africana. La obra de Cilia Saldaña, escrita en forma de diálogo lírico entre la abuela y su nieto, recoge muy bien el papel de las mujeres viejas en esta preservación y transmisión de la palabra. En los pueblos donde predomina la expresión oral, los cantos son muy importantes. Los mitos y la visión del mundo y de la historia están codificados en esos cantos, poemas y ritos. La palabra entonces se convierte en un poder que transmite fuerza, que tiene importancia en cuanto a realidad, que no se agotan las cosas dichas, pero que se extiende al silencio, al movimiento, a los toques, al no saber. La preocupación por la vida de las mujeres y la ecología también es importante aquí, desde el feminismo lo llamamos el ecofeminismo, que es una corriente filosófica que emerge en la década de los 60, a partir del feminismo radical de Occidente. No obstante, me atrevería a decir que aunque sea una categoría relativamente nueva, ella nos remite a una sabiduría ancestral de nuestros pueblos indo-afroamericanos, que nuestros pueblos indo-afroamericanos han evocado desde antaño, mientras que para Occidente sería la toma de conciencia de que el ser humano no es dueño del universo, sino que es una minúscula parte en el entramado de la vida planetaria. Para los negros de la diáspora significa la conciencia de que lo divino se revela en comunión con el sol, con la tierra, con las aguas, con los vientos, con los animales, en fin, con todos los elementos que conforman la naturaleza y los seres que la habitan. Por tanto, sagrada es la creación, sagradas son sus criaturas, sagrada es la interrevelación vital que conforman toda esta creación. Para finalizar, podríamos decir entonces que es la poesía uno de los baluartes fundamentales para entender una espiritualidad que se teje desde lo cotidiano de la vida de las mujeres, que viven y construyen historia. Una historia que se amplía y se profundiza en las calles, en las plazas, en los parques, los mercados, pues en estos lugares, pues es en estos lugares donde hoy en día también podemos encontrar resistencias y anhelos de vida digna para las y los excluidos. África grita no para inventar un pasado infanante, ni hacer recordatorio de humillante racismo. África grita para impulsarnos a seguir adelante, para que nuestra identidad no se vaya al abismo. África grita en la sangre que corre por las venas y hace el corazón lugar de confluencia. El grito que emana entonces desde el corazón de estas poetisas de la diáspora africana, nos impulsa no solamente a reafirmar nuestra identidad, sino también nuestra espiritualidad política de resistencia, de transgresión. Así pues, al hablar de espiritualidad, no nos referimos a una denominación especial. Somos conscientes de que nuestras espiritualidades hoy transitan entre diversos universos ancestrales. El candomblé, la santería, el burú, lumbarú, católicos, protestantes, pentecostales, al lado de amerindios, musulmanes, indios y otros. En medio de esta espiritualidad religiosa, estas poesías reconstruyen, estas poetisas reconstruyen la realidad, creando nuevas posibilidades de pensar la vida y de resistencia a la monocultura. Repensar la vida, hoy más que nunca en un país donde los odios raciales están a flor de pie, se convierte en un imperativo ético. Los procesos de sanación de los estima de sociedades enfermas comienzan por la autopercepción de una fuente interior sanadora y restablecedora. En este sentido, evocamos una espiritualidad feminista capaz de transformarnos desde adentro, negra feminista, desde adentro y a partir de la cual sea posible imaginarse un nuevo mundo. Por eso, cuando hablamos de espiritualidad, no estamos hablando solo en términos religiosos, sino como una herramienta política de transformación. Es ese fuero anterno que llamamos H, ese soplo vital que nos llama a comprometernos con transformaciones reales, en la que el autocuidado y el autoentendimiento sea una de las banderas de estos movimientos populares y terapéuticos en el que las mujeres nos movemos. Pues las mujeres, además de desenmascarar los instrumentos de control, posesión y riesgo con los que se enfrenta la vida, deben ser también protagonistas de su propia vida, de su propia sanación, de sus sanaciones. La espiritualidad negra feminista, entonces, está en una interrelación, una relación de interdependencia con lo que llamamos también sanación. Necesitamos sanar nuestros cuerpos. Cuerpos para poder sanar el cuerpo, comunidad, ¿sí? Cuerpo territorio para poder sanar el cuerpo nación. La cura individual o la del yo se refiere a las concesiones y sentimientos que adquiero con relación a mí misma. Esa sanación individual se lleva a cabo en confluencia con lo familiar, con lo social, con lo cultural, con lo étnico, religioso, profesional, laboral, con la cadena de transmisión y construcción biológica. A su vez, la sanación también es en sí misma un vehículo de transmisión intergeneracional, por tanto, étnica y ancestral. Finalmente, la espiritualidad de la diáspora negra que evocamos es una manera de ser y de vivir. Es un fuero interno, es el espíritu de la che, la fuerza vital, poder generador de vida que nos invita a tener una postura ética delante de la vida, delante de los imperios, delante de los ecosistemas. Y con esto, terminé muy rápido, damos paso para que podamos conversar sobre esto y poderlo ampliar más adelante. Muchas, muchas gracias, profesora Maricel. Entonces, queda abierto el espacio de preguntas y de conversación. Ustedes pueden escribir en el chat sus preguntas. Profesora Maricel, usted tiene acceso al chat, ¿verdad? Creo que sí. Ese es como cuadrito de diálogo que hay abajo a la derecha. Sí, señor, ya lo tengo. Listo, junto al número de participantes. Pero todavía no hay mensajes. Todavía no hay mensajes. Yo le quisiera hacer una pregunta para comenzar este diálogo. Yo soy traductor y tuve la oportunidad, el privilegio, pues, de participar en varios festivales de teatro donde vinieron personas de África muy connotadas allá. Y recuerdo mucho varias explicaciones que tuve que traducir acerca de cómo era que ellos hacían teatro. Y tenían una cantidad de referencias supremamente interesantes para la ejecución de las obras. Entonces, ellos podían ejecutar obras de sus propios pueblos, pero también podían ejecutar obras de literatura occidental, europea. Entonces, me llamó muchísimo la atención que ellos decían, uno de ellos, porque es que cada uno tiene culturas diferentes. Entonces, se sitúa en contextos muy propios y entonces define. Y decía, este que era de Camerún, explicaba que ellos tenían identificación del actor con elementos. Entonces, un elemento era árbol madera, otro elemento era piedra, otro elemento era agua. Y esos elementos que él iba citando dentro de su cosmovisión tenían unas simbologías y tenían unas funcionalidades en la naturaleza que le dictaban al actor cómo tenía que portarse en escena. Entonces, el director o el dramaturgo indicaba, este papel, interprételo de aquí hasta acá como piedra, de aquí hasta acá como árbol madera, de acá hasta acá como agua. Y así. Y cada una de estas formas. Recuerdo mucho, por ejemplo, Piedra era alguien que estaba muy presente en escena, con mucha fuerza, pero no decía nada y su función era algo parecido a una especie de coro, ¿sí? En su inmovilidad era tremendamente expresivo. Y al mismo tiempo, entonces, estaba ahí representando una función de complemento al juego escénico de los actores, digamos, más principales. Ese tipo de indicaciones a partir de la cosmología y de la cosmovisión existe en formas nuevas en algunos grupos afrocolombianos, por ejemplo, que usted haya observado que traen una gama de elementos y los conjugan para dar expresividad y para dar funcionalidad en un ritual o en el teatro, por ejemplo. No sé, mira, me perdí un poquito que estaba leyendo una pregunta. Si quieres, ¿me repites otra vez, perdón, la pregunta? Sí, básicamente, si tienen algún sistema en algún grupo o en algunos grupos, algún sistema que apele a la cosmovisión para poder facilitar la interpretación dentro de una funcionalidad de interacción entre los participantes o en la obra de teatro o en el canto, no sé. En donde hay unos que son elemento piedra, los otros elemento árbol, madera, los otros elemento agua, los otros elemento aire. Ellos tienen en su cosmovisión, pues, esas caracterizaciones y las usan como indicación para la interpretación. ¿Usted ha conocido algo así acá en las...? Pues, mira, lo que yo conozco un poco más y me ha aproximado mucho más porque viví 10 años en Brasil, es al candomblé de Brasil, ¿no? Y un poquito la... cada una de estas divinidades representan elementos de la naturaleza. Pueden ser tierra, fuego, mar, etcétera, etcétera, los elementos. Normalmente nosotros cuando estamos trabajando con grupos, espiritualidades, evocamos y traemos todos estos elementos, ¿no? Y, obviamente, pues, estos elementos también de alguna manera están integrados con rasgos de nuestra personalidad. Por ejemplo, en Yemanjá, que es considerada la diosa de los mares, madre de todos los zorichas, símbolo también de maternidad, pero fecundidad. Y ella mete... ella... la personalidad de ella, ¿no? O sea, rasgos de personalidad está ligada con... con... con lo materno, con lo más tranquilo, justamente por ser una... una diosa madre. Pero, por ejemplo, tenemos otro, el dios del juego, como es Changó y dios del rayo. Entonces, ahí la representación de ellos son otros elementos y los rasgos de la personalidad, donde podríamos entrar y significar. Es una persona mucho más atrevida, mucho más depotente. Incluso Changó es muy interesante porque él mitad del año está vestida como... vestido como mujer y mitad como hombre. O sea, representa de pronto una divinidad trans. Esta... esta realidad también que nosotros tenemos, que se abre también al mundo de las diversidades. La diosa de los vientos y tempestades, pero también tenemos... de la... por ejemplo, de las tempestades. Nosotros tenemos a Jansá, que es una persona impulsiva, impredecible. Y así por delante, podríamos comenzar a nombrar cada una de las... de las personalidades, otra más ligada con la tierra, con las plantas, ¿no? Con el poder curativo, etcétera, etcétera. Y todo tiene que ver entonces, de alguna manera, con estas escenificaciones. Y creo que lo que tú estabas presentando va un poquito por allí, ¿no? Cómo los elementos se integran a las personalidades, a lo que somos. De hecho, cuando... pues en estas celebraciones religiosas, de alguna manera, y cuando vas al santo, pues se asumen estos rasgos característicos, ¿no? Por eso ayudan también a la... a la... al performance, ¿no? Dentro del teatro que tú estás presentando. Muchas gracias. Sí, era eso. Ok, gracias. No sé si tú le des una pregunta que está aquí o... ¿Cuál? ¿Cuál? Elíjala porque, pues, usted ya la pudo mirar un poco. Mauricio nos pregunta qué bello texto emotivo y enriquecedor, dónde podemos consultarlo. Pues yo después lo puedo compartir aquí con... con el grupo. Bueno, me pregunta si hay impacto del narcotráfico en las espiritualidades negras. Por ejemplo, en México hay algunos santos que están... no reconocidos por la iglesia católica, pero que son asociados al narcotráfico. Realmente de esto no sé... no tengo como mucho conocimiento. Pero lo que sí sabemos es que en todas las religiones lo que pasa es que siempre... por lo menos yo que soy de tradición católica... siempre entendí y miré que estas tradiciones religiosas, pues, eran satanizadas, legadas a cuestiones ocultas, a la maldad. En este caso, y nosotros tenemos cantidad de series mexicanas y colombianas que muestran a estos narcotraficantes cómo se van a hacer sus lavados y sus cosas justamente con alguna curandera o qué sé yo, como para que les vaya bien en sus actividades. Pero eso nosotros... Y yo les quiero decir que eso no se ve solamente en el plano de las religiones africanas. Nosotros lo vemos también dentro del catolicismo. Esa necesidad de ir a buscar una protección, ¿no? Bien sea para bien, bien sea para mal, ¿no? Aquí cuando, por ejemplo, yo salgo de mi universidad y me voy por todo chapinero, en toda la esquina te entregan esas balanticos para que vayas donde el padre no sé qué, y ligado que le haga no sé qué a la virgen, etcétera, etcétera. Siempre hay esos amarres y toda esa cuestión, o sea, todo eso ha existido y no solamente en las religiones nuestras de tradiciones africanas, en las cristianas también las hay, ¿no? Y me imagino que para bien, para mal, ¿no? Como el caso también del vudú, que es una de las religiones que más miedo le tenemos por todo lo que hay implícito y lo que sea también estigmatizado como prácticas diabólicas, pero solamente uno entrando, conociendo un poquito, uno se da cuenta que no es así, ¿no? O sea, no necesariamente es así. Hay unas prácticas, sí, hay algunos que se prestan para eso, pero como en todo, ¿no? Nosotros tenemos dentro de nuestra tradición, tenemos santos buenos y santos malos, ¿no? Que hacen para aquí, para allá. Entonces, posiblemente, ligados a esto, sabemos, por lo menos aquí se habla mucho, no solamente con relación al narcotráfico, con ciertos gobiernos, etcétera, etcétera, que van y buscan estas religiones y que no sé cuántas, pero creo yo que hay como todo, ¿no? No me atrevería a decir qué santos o qué grupo está haciendo esto. Para mí, yo le pongo una alerta a los grupos que están haciendo esto, como en todo, ¿no? Nosotros tenemos un escenario religioso muy grande, hay algunos que hay que darle luz verde, pero hay otros que hay que ponerle amarilla y otros roja, ¿no? Y sabemos cuando se le ponen estos semáforos, esta ley roja, es que está atentando contra la vida misma, contra aquello que nosotros nos mueve desde dentro, y entonces hay que poner cuidado, y lo tenemos en todo, cantidad de iglesias que lucran, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que hay de todo, pero no podemos como generalizar todo el movimiento, toda la espiritualidad como si fuera para ese mar. O sea, por lo menos no es la que yo conozco, ni la a la cual yo me aproximo y me identifico, ¿verdad? Esa pregunta. Está la de Silví Tauzig. Dice, buenas noches, pregunta sobre el tema de religión y cultura. Según lo que pudo escuchar, está describiendo una cultura profunda, transversal a la religión, que cada uno puede elegir o heredar. Los afrocolombianos, en ese caso, pueden ir de un ritual religioso a otro por la unidad que les da su cultura. ¿Cómo participar en una misa católica y después en un oficio evangélico, o se quedan obstáculos confesionales? Mire, yo creo que ahí con la última pregunta que tú haces, tú estás respondiendo. Realmente los obstáculos son doctrinales y confesionales. No, nosotros, desde el mundo de las religiones jerarquizadas, desde el mundo de las doctrinas y todo, está prohibido esos tránsitos, ¿verdad? O sea, cómo tú puedes ir a una iglesia católica y después a un culto evangélico. O sea, los límites, digo yo, son humanos, no son divinos. Y las comunidades, yo siempre hago, que yo soy también teóloga de la liberación. La teología de la liberación habló por los pobres, pero no con la religión de los pobres. Y las prácticas religiosas de los pobres transitan en varios mundos, ¿no? Yo que vengo de esa experiencia, vuelvo y retomo a Brasil otra vez como paradigma. No solamente ir a la católica, sino ir al terrero de Candomblé, ir a la iglesia católica. O ir a la iglesia evangélica. O sea, esos tránsitos son posibles y la gente lo hace porque la gente va y busca. Necesita protección, necesita buscar elementos que le nutran. Y si otra espiritualidad me está dando elementos para forjarme. Yo siempre digo que la espiritualidad y las entidades también están en construcción, en recrearse, no son cerradas, ¿no? Las instituciones son las que cierran y las que prohíben ese tránsito, ¿no? Desde nuestras iglesias hablan diálogo con la cultura. Es mejor dialogar con la cultura que con la religión porque religión es una, ¿no? O teología es una. Lo otro son cosmovisiones. Y creo yo que son límites humanos, pero que la divinidad no tiene esos límites. Yo creo que la tacañería en cuanto a la revelación, en cuanto a... No es divina, sino humana. Nosotros ponemos los límites. Entonces, en ese sentido, no. Miren, yo hace poquito, hace un mes vine de Cuba, estuve trabajando con una comunidad en 15 días. Y todos evangélicos, mayoría pentecostales, estuvieron allí escuchando. El último día yo me traje a San Lázaro, me traje a Santa Bárbara, a Changó, me traje... O sea, todos me trajeron sus cositas y las tenían bien guardaditas. Pero delante del pastor nunca decían que tenían eso, ¿no? Yo suelto la carcada y dicen, ¿no? Ustedes resultaron... O sea, no, porque claro, ellos van, transitan. Esos tránsitos son posibles, ¿no? Entonces, creo yo que ahí es donde tendríamos que hablar e investigar más sobre las religiones, prácticas religiosas populares. Que se salen de la norma de lo jerárquico, de lo vertical y van y buscan circularamente. Y creo yo que esto es otra posibilidad, ¿no? De esos entrecruces, de estas pluralidades, de estos encuentros con alteridades otras, etcétera, etcétera. Que es lo que estamos como buscando. Bueno, Carlos Mario, de la Red Colombiana de Filosofía y la Religión, pregunta. ¿El culto a las tres potencias venezolanas, María Leónza, el negro Felipe y el indio Huacaipuro, han sido acogidos dentro de las espiritualidades negras criollas? Y si es así, ¿sabe cuál ha sido ese proceso para asumir esas prácticas espirituales en la comunidad afrolatina? ¿Cómo conviven esas espirituales con la espiritualidad negras? Pues mira, yo te puedo decir un poquito, no conozco muy bien a, los he nombrado, pero no conozco mucho esos rasgos de espiritualidad. Pero nosotros tenemos esa confluencia mestiza. O sea, yo me acuerdo mi infancia, mi infancia fue en el Chocó, parte de mi infancia fue en el Chocó. Y yo me acuerdo mi mamá con una máquina cosiéndole, entonces a las indígenas eran, se sentaban ahí todo el día, afuera de la casa, conversábamos y mirábamos. Lo que quiero decir con eso es que en las comunidades negras y las indígenas somos hermanadas. Las compartimos, compartimos historias comunes, a pesar de que sabemos que todo está mediatizado por la racialización, donde los negros nos creemos más que los indígenas, por lo menos en ese contexto, ¿no? O por lo menos cuando llegan a la ciudad y cuando nos civilizamos, alcanzamos un qué. Y uno se pregunta qué tipo de civilización fue que alcanzamos. Pero el hecho es que esta constitución religiosa nuestra latinoamericana es mestiza, es ese mestizaje triétnico. Por tanto, nosotros tomamos elementos de diferentes espiritualidades negras, mulatas, indígenas. El problema es que todo queda como en el mundo de las pseudo-religiones, ¿sí? Y pseudo-culturas por allá, no las trabajamos y no las asimilamos porque nadie quiere reconocer lo que tiene de, 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 ¿qué? De indígena o lo que tiene de negro o lo que tiene así. Entonces, creo yo que por ahí hay un desafío tremendo de trabajar mucho esta cuestión de misigenación o de mestizajes latinoamericanos y de espiritualidades híbridas, ¿no? Creo que por ahí también hay un camino para, para enriquecernos un poquito en esto y reconocer que no somos cajones departamentalizados, ¿no? Sino que, o cerrados, sino que la interrelacionalidad nos, pues, nos permite construir nuevas identidades tratando, sacando elementos de aquí y allá y formando nuestro, otras identidades. Creo yo que por ahí podría decir sobre eso. Dice otra pregunta, doctora, me gustaría saber si usted, estando tan envuelta en esta vida de la espiritualidad afro, puede afirmar que existe una necesidad en la cultura colombiana de apropiar el valor moral de estas espiritualidades para la superación personal. O si el movimiento político no compete una necesidad interior de los colombianos, sino que solo repercute en el conocimiento de los elementos afro a partir de los movimientos sociales y políticos. ¿Podría tener un elemento didacta o sociopolítico? Mire, cuando hablamos de espiritualidad nosotros estamos hablando de política. O sea, no es algo, o sea, nosotros no estamos hablando de espiritualización ni de rezar, yo me salvo. Por eso hablamos y traemos estos elementos como un fuero interno, como una fuerza política que nos lleva a cambios, a transformaciones. Por tanto, esto es netamente político, recuperar toda esta espiritualidad es política, ¿no? No simplemente para decir es una superación personal, porque en las comunidades afro nosotros no pensamos en personal, pensamos en comunidad, ¿no? Es el mutuo, es el bien común, no son bienes individuales. Y los bienes individuales son, sí, pregonados por la modernidad, por este modelo nuestro que heredamos, ¿no? Entonces, yo lo entiendo mucho más allá, como esa dinámica, esa fuerza que nos lleva a cambios, a transformaciones, en política, en lo social, en todo eso. No podemos hablar de una práctica religiosa acá, encerrada, en un culto, desligada de prácticas sociales. O sea, para nosotros todo eso hace parte de lo mismo, religión, política, economía. Nosotros podemos interferir en eso como seres espirituales que somos, ¿no? Creo que es por allí, pero no con el objetivo, ni mucho menos, de decir ahora todos tenemos que buscar lo que tienen de negro, lo que tienen de ingenio, ¿no? Es una apuesta, como tantas otras, ¿sí? Que podemos aprender así como nosotros durante tanto tiempo nos enseñaron un solo modelo, hay otros modelos. De pronto yo tomo algo de aquí, otro de allá. No queremos ser afrocéntricos, ni decir todo lo bueno viene de África, del contexto. Sabemos que en nuestro contexto también hay patriarcado, también hay feminicidios, también hay todos los males que podamos encontrar culturalmente adquiridos a lo largo del tiempo. Los tenemos, ¿no? Pero sí es evidenciar y decir que llevamos siglos y siglos, bueno, llevamos dos siglos y dos milenios, más de dos milenios, pero tenemos un tiempo anterior donde creo yo que también la relacionalidad con lo divino podría ser diferente, ¿no? Ahí yo he estudiado mucho las relaciones del mundo afroasiático con la Biblia, ¿no? Y entender que no porque la Biblia ni sea el elemento mucho más o la tradición judio-cristiana la más ética porque encontramos allí verdaderas historias de terror y de muerte. Nosotros vivimos en sociedades en conflicto, en problemas, donde hay un elemento mayor en todo esto que son las dinámicas de poder, de pasar por encima de, ¿no? Porque yo estoy buscando mi bien espiritual y, o sea, es podernos salir un poquito de esto y transformar, ¿no? Entonces, para mí es una cuestión didáctica, política, recobrar estos rasgos de espiritualidad. No para quedarnos un yo-yo rezando, no, o sea, es completamente diferente porque la espiritualidad afro está tocando todos los elementos de la vida, ¿no? Nos está poniendo en movimiento. Yo tengo una pregunta que viene de otra traducción que hice sobre una época del año que tienen en Haití en que salen de las ciudades cuando menos algunos grupos se van a la región rural y cuando el reportero, que era un antropólogo, les preguntó a dónde iban, le respondieron, vamos a África. En ese sentido, el antropólogo mostró que existía una recordación importante en cuanto al tema de África y en el caso de Haití particularmente, pues, empezó a desarrollar algunos elementos de eso. ¿Usted ha detectado algo del rastro de África en algún grupo o en algún pueblo en América Latina o algo que le permita, digamos, mirar diferencias por diferentes comunidades acerca de la relación que sienten o perciben todavía con África o ya no perciben ninguna? ¿Cómo es eso? Yo no sé si Mario levantó la mano y quiere contestarnos mientras vamos pensando. O bien, otra pregunta. Más bien, buenas noches. Más bien, tengo otra pregunta. Pero no sé si la profesora va a contestar primero o... Bueno, entonces, si es otra pregunta, sí, intentemos mirar. Mira que yo siento, o sea, nosotros tenemos mucho de África. África no se ha ido, África está allí. Por eso hablamos África y la diáspora. Ahorita justamente estamos reviviendo todo el movimiento panafricanista, ¿no? O sea, tuvimos el año pasado una conferencia que nos tocó virtual sobre el panafricanismo. Estamos preparando un frente amplio justamente para recobrar esas conexiones entre África y su diáspora. Entonces, eso es un programa mundial. Y en esos diálogos, obviamente, nosotros descubrimos que tenemos muchos elementos, o sea, demasiados elementos en comunes, a pesar de que cuando nosotros después de los 500 años comenzamos a pensarnos y a idealizar a África, nos desplazamos a África, estuvimos, tuvimos otra relación con el continente diferente, por lo menos eso fue lo que me pasó a mí, pero creo yo que hay muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido la posibilidad de acompañar algunos trabajos de tesistas que rescatan estos elementos. Por ejemplo, un elemento, un trabajo que acompañé de Vigía del Fuerte, trabajando la cuestión de las obligadas, ¿no? Las obligadas de Ananse, que son muy, muy, muy característicos de esta región. Y entonces es un ritual que se hace con el cordón umbilical de enterrarlo en el árbol y justamente de hacer esa reconexión con el continente africano, ¿no? Y obligar también tiene que ver con volver a esas raíces de ancestralidad. Entonces ahí nosotros la tenemos, lo tenemos muy fuerte, ¿no? En esto lo tenemos en algunos elementos, pues también estas prácticas ritualísticas también nos conducen y nos llaman al continente africano, a pesar de que uno a veces cree que va a encontrar todo esto. Y yo encontré más África en Brasil que en la propia África, la verdad. Y me encontré allá con comunidades, o sea, me encontré con, como soy religiosa, llegué allá y me encuentro con unas misas en latín y de espaldas. Porque la colonia en África está viva ahorita, la colonización, el proceso. Entonces yo quería encontrar allá aquello, candomblé, elementos de esto. Y a veces fue bien difícil porque el proceso está. Entonces uno va y se discusiona un poco. Voy a la matriz, pero ¿qué encuentro, no? Entonces, pero sí tenemos demasiadas reconexiones y estamos en esos puentes, en esos diálogos culturales que tenemos con el continente africano. Por ejemplo, para salir en, nosotros sabemos que el movimiento Rascafari fue uno de los movimientos de resistencia fuerte y surge a partir entonces de Salesiel, el rey africano, el último que se decía descendiente de Salomón y la reina de Saba. Tienen su tradición religiosa o su libro religioso que se llama el Quebranagash. Y el Quebranagash nos cuentan entonces cómo llegó el judaísmo a Etiopía, ¿no? Y viene por Salomón y por la reina de Saba. Tienen toda esta tradición, todo este retorno a la madre, todo ese movimiento. El mismo reggae, toda esa idea de volver y de establecer como estos lazos y estos encuentros interculturales con el continente. Creo que ahí hay un desafío bastante grande porque los que estamos acá del otro lado de la diáspora estamos relativamente bien comparado con el continente, ¿no? Y en realidad yo quería decir, a partir de que toqué el reggae y todo eso, yo soy una de las convencidas que la teología, la génesis de la teología de la liberación está en Jamaica con el reggae, con estos movimientos. Antes de que se hablara de teología de la liberación, ustedes colocan esos movimientos de resistencia que están hablando de los pobres y de todo este continente. Hay muchas cuestiones que hay que rastrearles donde hay un legado robado a las construcciones africanas, ¿no? Parece que no contribuimos en absolutamente nada, pero esos movimientos de resistencia están aquí, lo están diciendo, nos están interconectando también con el continente. Profesor Mario, cuéntenos. Gracias por lo profesor. Buenas noches, profesor Adriano. Bueno, profesora Maricel, déjeme felicitarla por esa excelente conferencia y pues, debo confesar con sinceridad que no conocía esa poesía de Mario Grueso. Y ya estuve buscando para empezar a leerla, realmente fue muy emocionante escuchar esa declamación. Quería en primer lugar una anécdota sobre ese último que acababan de comentar, que tiene que ver con lo de la teología de la liberación que hablaba la profesora Maricel. Y me viene a memoria una anécdota de Dietrich Bonhoeffer, el teólogo luterano alemán, mártir pues del nazismo, ahorcado en Buchenwald, en el 45. Cuando él todavía estaba haciendo un doctorado en teología, fue a Estados Unidos allá por los años 20, invitado por la Fundación Rockefeller, si no me equivoco. Él manejaba unas iglesias que era una teología pues poco secular y pues Bonhoeffer iba a esas cultos sin ninguna emoción. Cuando al tutor se le empezó a perder y el tutor lo empezó a buscar y Bonhoeffer le confesó que estaba yendo a las iglesias negras de Harlem. Con cultos que ya, con todo lo que dice la profe, culto a la renta animado, de cantos, de gospel. Bonhoeffer vivía muy emocionado con eso y le dijo al tutor hermano, es que realmente allá yo realmente en esas iglesias, donde gente que todavía habían sido esclavos, tenían esa memoria, ellos sí realmente saben lo que es sufrimiento. Ellos pueden hablar como el pueblo israelí. De hecho, Bonhoeffer se llevó muchos LPs de entonces a Alemania de gospel y los ponían sus amigos allá. Sabemos, Bonhoeffer fue parte del movimiento del 20 de julio que atentó a Hitler y pues fue orcado, es uno de los mártires de, digamos, de la iglesia luterana en general, de las confesiones cristianas en el nazismo. Esa anécdota que quería contar. La pregunta tiene que ver con, ya que hablaban del ombligo, ombligada, como dice la profe, de un elemento que es conflictivo acá, que tiene que ver con esos choques epistémicos entre una medicina tradicional válida que tienen no solo nuestros pueblos indígenas, sino pues obviamente nuestros afrodescendientes y el choque con la religión institucionalizada occidental. Mi pregunta bien es que nos puede hablar la profe Maricel sobre las parteras, que es una lucha que ha habido de las parteras con respecto a ganar ese reconocimiento, un saber que muchas veces desdeñado porque puede que no encaje en estos formatos epistémicos occidentales. No sé que nos podría hablar de esa forma de resistencia femenina, ¿no? No, pues, nomás hablaste, me acordé de las parteras de Israel, ¿no? Que son estos movimientos de resistencia femenina, ¿no? Muchos proyectos no hubieran sido, o por lo menos el proyecto de la historia de Israel, sin la resistencia de estas parteras, ¿no? De salvar la vida, de dar la vida, ¿no? En ese sentido, no sé mucho de los avances de la medicina, ni mucho menos de eso, pero yo sí creo en estas medicinas, en estas prácticas también alternativas y populares, ¿no? Y digo que no sé mucho porque sabemos, o sea, yo por lo menos tengo una experiencia muy dura desde mi nacimiento, porque yo nací de nalgas, ¿no? Entonces, yo me imagino un trabajo de una partera, si justamente en un hospital me dañaron las caderas, me las destrozaron, de pronto las parteras hubieran sido hasta mejores y conocerían cómo sacar, no sé esto. O sea, lo que quiero decir es que no todo lo que viene de occidente puede ser lo mejor, ¿no? En ese contexto y en el mío me sacaban con forzas, quién sabe cuál hubiera sido la utilización de ellas, pero creo yo que son dos cosas, porque la idea nuestra es que siempre es o una o la otra, ¿no? O la una o la otra, o sea, la otra, la una es atrás o no sé qué, pero sabemos que muchas mujeres todavía acuden a las parteras, tienen más seguridad con las parteras, tienen una experiencia muy grande, saben cómo, entonces, yo no quiero como entrar en sí o no, creo que se complementan y reconozco estas prácticas ancestrales también de resistencia, sí. Además, porque sabemos que la medicina ni todo esto llega a todos lados, ¿no? Exacto, que la gran dificultad en zonas como el Chocó, que las parteras sí pueden llegar a sitios donde no llega el hospital ni el puesto de salud. Son las salvadoras de vida, entonces yo no puedo decir que quiten ellas y vengan porque no tenemos. En eso yo quisiera poner una puntada importante. Mi hija es partera y ha trabajado, ella vivió varios años en Cali y se conectó con las parteras del Chocó y estuvo apoyando ese movimiento. Ella tuvo todos, pues sus dos hijos los tuvo en casa con parteros indígenas y maneja el tema del parto ancestral. Entonces, a ese nivel sí hay un movimiento importante que tengo que reconocer porque además es una alegría para mí ver que esto se está reconociendo y lo que hay que hacer es darle un apoyo apropiado porque hay dos temas que son diferentes. Uno es el tema de la concepción epistémica de la medicina alopática, que es una cosa, y otra cosa que es importantísima es la organización administrativa, social, política de la medicina, que es otra historia en donde en Colombia tenemos antecedentes muy importantes, muy flexibles. En Colombia fue reconocida la acupuntura muy tempranamente, fue reconocida la homeopatía. Es un país intermedio entre países muy, muy alópatas y países muy liberales como Alemania, en donde hay todo un sector de medicina, digamos, alternativa o Francia. Entonces, creo que es importante aprovechar esa característica de Colombia para impulsar la presencia de esas medicinas de resistencia, de acompañamiento efectivo a un sector popular que las necesita urgentemente, claro. Denise Zuley Murillo Hernández, levanto la mano. Denise Zuley, por favor, siga. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerle a la profesora Maricel por esa bella y fascinante ponencia. A mí me gustaría centrarme como en la danza. Yo, digamos que en el último tiempo me he preguntado mucho por cómo resiste políticamente el cuerpo que baila o que danza, ¿cierto? Tengo conocimiento, a propósito de lo que dice la profesora Maricel, que hay unas danzas que son tradicionales y ancestrales de las comunidades negras, como el curulado, el abusado, la cadrona, ¿cierto? Cada una de estas danzas tienen unos movimientos y unos ritmos coreográficos que, digamos, que expresan y simbolizan gran parte de la historia de la diáspora, ¿cierto? Entonces, si no estoy mal, la cadrona es una danza que simboliza y representa a través del movimiento un poco la resistencia de los landos, ¿cierto? Como ese cuerpo que el esclavizado resistió y se fortaleció. Entonces, mi pregunta es un poco como pensarnos, es más como una pregunta, reflexión, si es posible reescribir parte de nuestra historia como país a través de los cuerpos que bailan. Es decir, hace poco se hizo viral un video que a mí me pareció muy doloroso y es que hubo una matanza de unos jóvenes en el Pacífico y en el funeral uno de sus amigos bailaba, bailaba, bailaba y lloraba al mismo tiempo, ¿cierto? Pero bailaba, era como si bailara el dolor y como que a través de ese baile y de esa danza, de ese cuerpo que se movía, digamos que en el velorio como tal, no solo había una resistencia y un llamamiento a la vida, sino que también había como una especie de bailar a la muerte. O sea, era una cosa que a mí me excedió, digamos, que es de la comprensión, porque me pareció tan increíblemente bello y tan increíblemente político que yo decía, ¡guau! O sea, si nosotros pudiéramos, por ejemplo, bailar nuestros dolores de la guerra o bailar de acuerdo como a todas esas emociones y sensaciones que nos ha legado al conflicto. Y esto lo asocio con una danza que es muy tradicional en Japón, que es la danza buto. Y uno cuando ve danza buto ve cuerpos que se mueven de acuerdo a todo lo que pasó con las bombas atómicas que caen en Japón. Entonces son cuerpos contenidos que de pronto estallan, ¿cierto? Y los movimientos representan justamente esos cuerpos desnombrados, apaleados, ¿cierto? Bombardeados. Entonces, como que mi pregunta es más eso. ¿Podríamos reescribir parte de nuestra historia en general como país a través de danzas? Es decir, como que surja una danza o adaptemos una danza que pueda servirnos como camino político, como discurso político a través del cuerpo también. Muchas gracias. Sí, gracias, Dennis. Tú lo recogiste demasiado bien, lindísimo lo que tú acabas de decir, ¿no? Habríamos que, tendríamos que rastrearnos la historia nuestra porque tú hablaste de la caderona, pero también la cumbia tiene esa resistencia, ¿no? Los brilletes, moverse así, o sea, era esa manera de burlarse. Mientras los cascaban, les daban, era reírse a la vida, ¿no? Esa resistencia. Y nosotros, y creo que sería muy bonito, habría que pensar también en rastrear las danzas, las corporidades indígenas, las que también son diversas y que nos están mostrando algo, ¿no? De hecho, dentro de las herencias que nosotros tenemos en el folclor colombiano nuestro, están los movimientos y los ritmos africanos, ¿no? Que están allí y nos están diciendo algo, nos están trayendo también etapas de resistencia. Y creo yo que es muy bonito porque es librar el cuerpo y, no sé, hacerlo como, no sé, trascender, ¿no? Ante esas historias que son solamente contadas desde la racionalidad, desde el escrito, ¿no? Entonces, ahí nosotros les contamos junto con esto la narrativa porque cada baile tiene una historia, tiene un cuento, ¿no? Tiene algo que contar. Lo mismo, como yo les hablaba de los santos en los candomblé, en las celebraciones también. Cada uno de los movimientos también evocan fuerzas de la naturaleza, ¿no? Si es el mar, entonces los ritmos son diferentes de acuerdo a los oriches que están moviendo eso. Entonces, la relación cósmica también está integrada con esto, ¿no? Entonces, ahí, gracias, había que trabajar un poquito sobre esto. De hecho, se está trabajando mucho la cuestión de las performáticas, ¿no? Yo conozco un compañero mío, un profesor de México que trabaja mucho esto, recuperando más desde los movimientos LTVI, LGTBI más, pero unas performáticas, unas cosas diferentes, cómo esos cuerpos hablan, ¿no? Pero también hay cuerpos que no hablan, ¿no? O sea, ahí cuando nosotros decimos en la cultura afra que nos extendemos al toque, al silencio. O sea, yo me acuerdo, mi mamá solo mirarlo a uno y ella le decía todo. O sea, hay otras maneras de manifestar en la corporalidad y todo, ¿no? No vamos a decir todo el tiempo estamos en ritmos y en fiestas, ¿no? Hay otros momentos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Una pregunta, profesora Maricel, es respecto al ritmo y al paso del tiempo. ¿Existe alguna supervivencia de calendarios basados en los ritmos de África, en donde, por ejemplo, los periodos más importantes sean lunares o tengan que ver con algún otro astro, y que no corresponden a los ritmos típicos del calendario cristiano? Pues, mire, yo he trabajado, recientemente escribí un texto sobre las religiones astrales en Sabaenas y Etíopes, ¿no? Que están dentro de este contexto que yo llamo afroasiático en la Biblia, ¿no? Porque yo he trabajado mucho y ya he desmontado de mi mente el semitismo. El semitismo viene después. Hay que volver a la historia antigua y el mundo antiguo. Y las religiones antiguas eran astrales. Las religiones africanas también eran astrales, regidas por los principios del sol, de la luna, el Chemes, el Malcá, se llamaba la luna allá. O sea, estaban regidas justamente por el calendario lunar y además por los ritmos. Yo me acuerdo cuando pequeñita, mi papá nos llevaba a... Allá en el Chocón nos llevaba a... Él trabajaba en la selva, ¿no? Y nos atravesábamos la selva para venirnos. Y es muy interesante mi papá, cómo él sabía de los tiempos. Él sabía, va a llover o no sé cuántas, sin reloj y sin nada. Eran los tiempos. Y yo digo, pues, Dios mío, pero es una manera, después de que uno se pone a pensar y todo eso, es relacionado con esos calendarios lunares y con estos ciclos que nuestros viejos se los llevaron, porque eran esas sabidurías también que se recogen. Muchos de ellos se los llevaron y nosotros no asumimos ese legado, ¿no? Pero sí, son religiones ancestrales, ancestrales y por... Astrales, astrales. Y de hecho, todo esto que estábamos hablando justamente del derecho a nacer, crecer, reproducirse, también está ligado con los ciclos de la vida, los ciclos astrales, las estaciones del año. Todo está interrelacionado, interconectado. Y todo esto muy africano. La coherencia del mundo en culturas como las africanas o inclusive el propio judaísmo tiene eso, están muy vinculadas con lugares especiales en donde se puede, digamos, enfatizar la relación entre el cielo y la tierra. El caso de Jerusalén, Jerusalén originalmente, pues, ese lugar fue sagrado desde mucho antes de la llegada del judaísmo. Y era porque Jerusalén, como otras montañas especiales que había un poco más al norte en el Líbano, el caso del Germón o del Sirión, o en el sur también, los montes en el Sinaí, eran lugares en donde se estimaba que había un contacto privilegiado entre el cielo y la tierra. En las culturas de acá, en afro, pero que se establecieron acá en América, en Colombia, por ejemplo, ¿hay algunos lugares que los afro consideren particularmente especiales o benéficos para ese contacto? Mira, que no he rastreado mucho. Yo sé que con las culturas indígenas sí, ¿no? Y yo también sé que esta cuestión de los lugares altos, los demol, que eran los lugares de peregrinación, donde se construían los santuarios locales, por lo menos en Israel, siempre eran esos lugares altos porque hay una interconexión. Y si tú llegas allá a México, allá con los mayas, y subes, también encuentras ese contacto, hay una fuerza, no sé, yo creo que tiene que ver con todo lo que tú, con lo que tú has dicho. En el caso de las comunidades negras, creo que es diferente porque nosotros nos sacaron del continente. Entonces hay un proceso diferente porque no teníamos las montañas, el acceso que podía ser en el África mismo, ¿verdad? Entonces nosotros, fue muy diferente porque la práctica de nuestra religión fue mucho más, en algunos contextos, sincritizada, asimilada con el cristianismo. O sea, no tuvimos, salvo Palenque de San Basilio, que es el gran Palenque que nosotros tenemos del Movimiento Cimarrona, que se fueron ahí, pero no, creo que no, porque nos cazaban, nos llevaban, o sea, no tuvimos cómo acomodarnos para establecer aquí un hábitat como tan parecido. Lo más parecido, pues entonces fueron las selvas, el Pacífico, por donde entramos y nos instauramos un poco, pero creo que ese proceso colonial, al ser tan inverso, tan diferente del que vieron los indienas, pues no se mantuvo esto. En el judaísmo se sustituyó por dos cosas. La primera, el énfasis de señalar el oriente como lugar hacia el cual se reza y simultáneamente transformar el texto de la Torah en territorio alternativo. Entonces, el texto de la Torah juega el papel equivalente al territorio ancestral. Y ahí hay un juego que se inventó para poder paliar el exilio, pero efectivamente es porque finalmente ellos pudieron emigrar en grupo integrado, digamos, los sacerdotes, los escribas juntos y entonces pudieron crear esas opciones. En el caso de los esclavos de África, pues es que estaban completamente rotos y separados y desintegrados en individualidades difíciles de manejar, ¿no? Sí, eso. Claro, claro, claro. Además, porque claro, sabemos que eran las migraciones arameas que llegan de varios pueblos, pero hicieron de ese lugar su lugar nativo, de convivencia y buscaron geografías similares. No pasó con lo mismo acá, ¿no? Y eso que pues sabemos que el argumento del poder también fue cambiando, ¿no? Porque en el pueblo israelita teníamos los diferentes santuarios locales, en Gilgal, Betel, y todos estos, pero todo se concentró en un solo lugar que es Jerusalén y pues ahí ya entran otras cuestiones que son las dinámicas de poder colonial y de imperio que acabaron con todas estas rituales que eran propios del territorio cananeo donde se da la religión de Israel. ¿Alguien más se atreve a conversar? Aprovechemos que una persona como la profesora Maricel es muy difícil de encontrar. Este grupo es mayoritariamente que profe ustedes. Bueno, yo le cuento yo le cuento profesora Maricel y también un poco para comunicación con los demás participantes. Originalmente la red colombiana de filosofía de la religión ha querido hacer un esfuerzo y la Universidad Nacional de Colombia la está acompañando en eso a través del grupo de estudios sociales de la religión. Es un esfuerzo por ir poco a poco con calma conociéndonos, conociendo lo que hay en afro, conociendo lo que hay en indígena, conociendo lo que hay de parte de los judíos que también en el caso de Colombia resultan ser una minoría que fue perseguida en la época colonial, torturada, maltratada, etcétera, etcétera. Y así los musulmanes también lo fueron. Entonces estas minorías lograr que poco a poco vayamos caracterizando las espiritualidades no cristianas para poder entrar a dialogar en una forma más organizada y más sólida con la mayoría que es el cristianismo de muchísimas vertientes diferentes pero que tiene unas representaciones muy, muy precisas a las cuales hay que ilustrar porque o si no tienden a pensar que un judío es un cristiano antiguo, ¿no? Y el judaísmo no tiene nada que ver con el cristianismo en una cantidad de cosas. En el 99,9% judaísmo y cristianismo son distintos. El islam, claro, en el origen del islam hay fuentes judías y fuentes cristianas pero la síntesis que produce Mahoma no tiene nada que ver con el cristianismo ni con el judaísmo es una iniciativa que es de partida entonces complicada porque es imperial también, una procura de una soberanía que se explica por una cantidad de cosas pero que no es cristiana ni en la forma ni en su filosofía de fondo, nada. Y así sucesivamente entonces la idea de la red es poco a poco ir recolectando todos estos elementos para ver si podemos lograr una caracterización. Existe en este momento una instancia muy importante de contacto para la libertad religiosa. Esa libertad religiosa en este momento en Colombia es muy difícilmente comprendida por esa misma diferencia de conceptos que hay. Entonces para algunos cristianos es libertad de que todo el mundo sea cristiano. Es una interpretación muy restrictiva y muy fuerte y a eso tenemos que ir dialogando en el sentido de que oiga, mire, las minorías son sustanciales. El tránsito del que hablaba la profesora Maricel entre cristianismo y otras cosas y entonces cuando el cristianismo es mirado desde la óptica de la persona que viene con una herencia afroindígena es completamente diferente y tiene que tener un espacio reconocido que en mucha buena parte la tiene que ir construyendo la propia posición de los afro y de los indígenas. Entonces lo más importante es que por ejemplo ahorita en noviembre hay una una reunión importante promovida por el distrito de Bogotá en donde se va a hablar de libertad religiosa y libertad de conciencia y nuestra meta en el grupo de la Universidad Nacional es que por lo menos vaya alguna gente de estas personas que han asistido a estas charlas a estos diálogos a escuchar cómo está ese ambiente en lo que es la subdirección de libertad religiosa y libertad de conciencia del distrito que está encargada de promover esos valores y por lo tanto es importante conectarse y escuchar qué está pasando y poco a poco ir participando en el entendido de que los que no somos cristianos las minorías vayamos acostumbrando al cristiano a mirar a la minoría en su especificidad y no como posible interpretación del cristianismo si me explico eso eso es un elemento muy importante que queremos promover entonces están invitados si que prácticamente lo que el cristianismo hizo con relación a los negros cristianizar los símbolos ir a buscar las semillas del verbo no entonces solamente así son asimilados de resto no o sea si me transfiguro si me transculturo etcétera etcétera de religión organizada y resulta que pues no es tan así en muchos casos y en el caso afro e indígena necesitamos que esos pueblos respiren un poco después de 500 años que les ha llovido palo y que puedan sentarse un minuto a mirarse unos a otros y a ver qué son qué quieren ser cómo lo llevan e irlo contando y de manera que pues los demás lo recibamos como ellos necesiten y nosotros a nuestra vez pues vamos condicionando casi que involuntariamente ¿no? porque somos una porción de la población significativa y entonces la sola presencia de una mayoría condiciona a la minoría y no debería estar acompañada de movimientos ni de evangelización ni de nada porque es complicado o sea usted cuando está con una persona que está tratando de convertirla todo el tiempo pues usted no tiene la posibilidad de interiorizar sus propias cosas entonces también queremos hacer en algún momento un llamado a que se replantee un poco el tema de la evangelización para que sea menos agresiva porque si no no podemos muchas gracias no sé si si hay alguna por el lado de la revista Horizonto por el lado de la de la red de colombiana de filosofía de la religión ¿hay algún otro comentario profesores? profesor Steven o profesor Carlos creo que el mensaje ya se pasó yo creo que es que es que hay posiciones muy interesantes en la red y que pueden plantear diálogos con ustedes muy muy buenos profesor Steven cuéntanos no simplemente agradecer por el espacio a la profesora Maricel por por esa importante charla que nos acaba de dar yo si quería como decir un comentario con respecto a precisamente este estos últimos intentos o esfuerzos lo digo pues porque además de mi adhesión a la iglesia católica como teólogo y estudioso de la patrística y todos estos asuntos que corresponden propiamente una teología cristiana hay unos elementos importantes que quisiera mencionar con respecto a estos últimos esfuerzos que que la iglesia en los últimos tiempos ha venido realizando con el hecho de entrar en diálogo con otro tipo de visiones de perspectivas de cosmovisiones en torno a los religiosos sin que los religiosos entienda como una simple adhesión a un dios que encasillamos en la perspectiva cristiana no nada más desde el concilio vaticano segundo la uno de los documentos que salieron de allí sobre la dignitatis humana precisamente la dignidad humana así se titula este documento hace un reconocimiento a todas aquellas espiritualidades o religiosidades que aunque no comulguen doctrinalmente con la perspectiva que plantea el cristianismo cierto tienen carácter y esto me parece interesante cuando estos padres conciliares dicen que estas demás espiritualidades estas otras cosmovisiones tienen carácter de verdad y por lo mismo deben ser reconocidas si deben ser reconocidas y respetadas seguramente y con los rezagos que la historia nos ha dejado precisamente por tanta conflictividad que generó los procesos de colonización la comprensión de invasiones a otros territorios donde ciertas figuras del clero católico cristiano católico imponían su perspectiva y sin esa perspectiva pues nada nada sería bueno hasta el punto de llegar a las masacres digámoslo en esos términos que en su momento había con las conquistas y todos estos asuntos pues eso genera un cierto tipo de mancha de lunar por decirlo en esos términos dentro de la misma concepción del cristianismo el cómo debería pensarse cristianismo en términos de virtud de bien para para los otros y todos estos asuntos sin embargo creo y creemos propiamente de mi adición cristiana que reconociendo estos hechos que desde nuestro mismo desde nuestra misma institucionalidad no emergieron y que son criticados por mucho por por muchos por obvias razones pues nos da la posibilidad de pensar también qué otras alternativas o qué otro tipo de caminos hay que tomar para entrar en relación con otro tipo de confesionalidades con otro tipo de perspectivas sobre la vida sobre el mundo que nosotros consideramos como espiritualidad este era el comentario que quería decir no siendo más profesora Maricel nuevamente le agradezco por estar con nosotros muchas gracias muchas gracias profesor Steven yo creo que lo que tú hayas y de todo esto que nosotros hacemos y miramos la impresión que le queda a uno es que pues qué bonito que no sé qué pero como que no trasciende mucho en este en esta en esta cuestión de religiones pero sobre todo en esta cuestión de 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 nuevas construcciones de mundo de pensarse la vida diferente o estamos lejos de que todo esto entre haga parte ¿no? de 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 los programas educativos de las ¿no? que se quedan en políticas pero pero como que no avanza ahorita hay mucha apertura así de la iglesia de la educación al hablar de de saberes otros pero yo siento una sospecha que a veces estamos otra vez cayendo en el mismo proceso colonial ahora estamos poniendo a que los pueblos hablen y qué está pasando con esos saberes es una pregunta que no nos podemos hacer porque ciertamente nosotros vivimos en mundos racializados escuchamos qué bonito pero eso no cambia ni transforma y ahí uno se pregunta qué estamos haciendo academia de estos bonitos pero cómo esto va para otro lado me preocupó mucho ayer esos gritos esas arengas tan fuertes de simia macaca los negros no hacen nada no tienen derecho a participación política que se escuchó ayer en esto estamos percibiendo viviendo textos de terror con textos de terror y volviendo a unas cuestiones fuertes que uno pensó que ya había superado con el tiempo y todo pero no para entrar en desánimo pero sí percibo que no sé cómo va a ser ese cambio la evolución ha sido importante pero esa evolución hay que utilizarla y capitalizarla cuando se dio la constitución de 1991 yo no lo podía creer habíamos elegido unos delegados y la constitución dice claramente que las culturas y las religiones de cada pueblo afro o indígena o lo que sea son reconocidas por el estado colombiano las lenguas etcétera entonces también es importante hacer tener iniciativas al respecto que ocurrió por ejemplo un grupo de cristianos no católicos se dio cuenta de la oportunidad que había y entonces entró a pedir que hubiera en el ministerio del interior no solamente una sección para poder registrar identificar y por lo tanto manejar gobernar el tema de la diferencia religiosa sino además que ese ministerio del interior se ocupara como venía ocupándose de los indígenas también se ocupara de las otras minorías cristianas etcétera de todo eso salieron iniciativas que hoy en día han desembocado en que las ciudades para poder manejar apropiadamente la diversidad religiosa tengan en sus gobiernos como en el caso de Bogotá la subdirección de libertad religiosa y libertad de conciencia que tengan secciones que se ocupan de que esa pluralidad sea efectiva cuando nosotros como universidad nacional vamos a los barrios a tratar de entender primero cómo se está produciendo eso nos encontramos que hay déficits de conocimiento a nivel cultural y religioso tan profundos que la gente está más paralizada que otra cosa para poder ejercer esa libertad religiosa para poder reconocer esa diferencia racial que llaman que no debería llamarse así pero pues bueno llamémosla racial el hecho de que tenemos pieles de color distinto que se ha reconocido y validado y ya deje de ser objeto de persecución o motivo de persecución toda esa cultura ciudadana que es parte de la cultura ciudadana está haciendo falta entonces ahí es donde la universidad nacional el grupo en donde yo estoy está tratando de elaborar estrategias para poco a poco ir haciendo que esto deje de ser un problema y se vuelva esa riqueza étnica y riqueza espiritual que hay en Colombia que se ejerce entonces eso es como el mensaje hay que hacer iniciativas para que podamos ocupar espacios porque por ejemplo si ustedes examinan la educación hay una gran vacilación por parte de las autoridades a tomar iniciativas y eso se explica por la gran influencia que tienen ciertas iglesias la católica tal vez pero hay muchas iglesias muy agresivas en el grupo cristiano no católico y que son tremendamente fuertes y entonces todo lo sienten como una agresión hacia ellos entonces cuando se le da un chance a las negritudes o a los indígenas empiezan a sentirse ellos macartizados cuando son casi una mayoría hoy en día en Colombia si me explico eso son las cosas que hay que mirar con estrategias para poder lograr entrar por donde es si no vamos a esa más violencia si pero yo también creo que no resuelve yo estuve un poco cercana en algún momento al ministerio justamente con el grupo de mujeres cristianas pero yo percibo que por un lado hay politiquería por otro lado el peligro es todos estamos libres pero lo que hay de fundamentalismos religiosos hay ancorados enquilosados en el ministerio es tenaz llega uno y uno se asusta además porque todo lo que se consiguió en cuestión del estado laico uno percibe que los grupos están allí entonces yo creo que hay que hacer plataformas y las plataformas implican cuáles son las acciones que vamos a tomar para acabar el otro porque todos estamos y cada uno tiene su libertad religiosa cada uno explota y cada uno hace lo que quiera eso es tremendo y además con fundamentación bíblica esto es salomónico salomón dijo y el estructuró entonces yo organizo así entonces hay que tener también cuidado bueno eso no más pero fíjese lo importante pero fíjese lo importante es decir ya la institución existe ahora hay que llenarla con los personajes apropiados por ejemplo cuando en en bogotá se constituye la subdirección el señor peñalosa está de alcalde y políticamente su manera de entender la cosa es que toma el grupo religioso con mayor votación de entre los cristianos no católicos y le entrega la subdirección eso está bien es decir en un país donde no existe la libertad religiosa real profunda es normal que un funcionario público que no tiene ni idea haga algo así ahora en la nacional nosotros estamos jalándole la bata y la toga y el birrete a los abogados de la nacional a los filósofos de la nacional a los antropólogos de la nacional diciéndoles oiga por favor vengan y ayúdenos a plantear posibilidades que mejoren estas cosas porque es importante de manera que se progrese en el sentido apropiado ok ahí vamos entonces muchas gracias profesora Maricel muchas gracias profesor Steven Nicolás Orozco profesor Carlos de la red de filosofía de la religión les agradecemos su participación les damos cita para el jueves próximo la siguiente conferencia que es también sobre el tema de indígenas y negritudes y pues ya saben que los certificados de participación estarán entregados para que cumpla todas las sesiones menos una y habrá certificados también para los profesores que amablemente han querido participar y que nos honran con su presencia como la profesora Maricel Mena les agradecemos muchísimo y muchísimo y